El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Atención, en Nueva York, explosión, colapse edificios. Hay dos muertos. Una explosión que han referido como fuga de gas ha provocado hoy el derrumbe de dos edificios de apartamentos en la zona de East Harlem, ahí en Nueva York, y ha dejado al menos dos muertos y 18 heridos, con columnas de humo espeso que se elevan en el cielo. En esta zona viven principalmente hispanos, por lo que le estamos manteniendo al tanto de la situación. El alcalde neoyorquino, Biende Blasio, ha dicho que hay varios individuos desaparecidos, insinuando que podrían haberse alejado en busca de resguardo y que la ciudad estaba haciendo esfuerzos para ubicarlos. Manténgase informado, claro está, a través de www.bluereport.com.mx, el portal internacional. Déjeme voy a otras latitudes. Estoy ya en Estrasburgo, en donde el G7 condena la adhesión de Crimea a Rusia. Los mandatarios del G7 han solicitado a Rusia que cese acciones para anexar la península ucraniana de Crimea, indicó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durado Barroso. Barroso participa junto con el presidente del Consejo Europeo, que es Germán Boyron Puy, en las reuniones del G7. Esto lo dice precisamente porque ayer autoridades de Crimea adoptaron una declaración de independencia antes del referendo previsto para el domingo sobre la anexión de la península a Rusia. Esto en Estrasburgo. Mientras tanto, sobre el terreno, es decir, en Kiev, blindan territorio previo al referéndum. Crimea blindó hoy su territorio de cara al referéndum del próximo domingo sobre la reunificación con Rusia para impedir la llegada de provocadores desde otras regiones de Ucrania, cuyas autoridades han declarado que no planean enviar tropas a la península. A cuatro días del referéndum, Kiev y Crimea han dado una nueva vuelta de tuerca a la guerra informativa, que mantienen tanto como para inclinar a los votantes de la autonomía, como para hacer una de las opciones, como para legitimar sus acciones en su propia población. Parte de lo que está ocurriendo en esta península que es objeto de codicia de todo mundo. Mientras yo le digo esto, me voy hasta el cono sur de nuestro continente, en Chile. Bachelet envía su primer proyecto. La presidenta chilena Michelle Bachelet anunció hoy el envío al Congreso de una iniciativa que establece la entrega permanente de un bono de un poco más de 70 dólares para las familias de menores ingresos. La primera medida de un gobierno que busca reducir la desigualdad del país como parte de su caballo de batalla electoral. La primera medida anunciada por Bachelet coincide con una frase, con una fase de desaceleración de la economía y con un desplome en los mercados internacionales del precio del cobre, que es la principal exportación del país. Ya que estamos ahí, déjenme nos brincamos rápidamente hasta Caracas, ahí en Venezuela, en donde tanto oficialismo como oposición pues van de vuelta a las calles a un mes de que iniciaron estas violentas manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, que desencadenó la peor ola de protestas en más de una década. Partidarios del gobierno y opositores marcharon hoy por las calles de Venezuela. Miles de seguidores del gobierno socialista de Maduro se congregaron en una plaza del este de Caracas para marchar seis kilómetros que los separan de la sede de la Fiscalía en el centro de la ciudad. Mientras tanto, los jóvenes de oposición se concentraban para exigir la investigación de supuestos casos de tortura contra manifestantes detenidos allá enfrente de la Defensoría del... Le mantenemos, por supuesto, al tanto de lo que está ocurriendo y le invitamos a pasar a nuestro ícono de crisis en Venezuela para que usted mantenga al tanto de lo que está ocurriendo en aquel país, hermano. Y hablando de países hermanos, va hasta Colombia, en donde una explosión de avioneta deja seis muertos. Al menos seis personas murieron hoy a bordo de una avioneta ambulancia que explotó por causas aún no determinadas. Es cuando iba a tomar pista ahí en el aeropuerto de Villavicencio. Este aeropuerto está ahí en el central departamento del Meta. De acuerdo con el director de aeronáutica civil del Meta, se llama César Roballo, la aeronave había salido de Bogotá con destino a Arácuara, que es un pequeño enclave ahí selvático entre los departamentos del Caquetá y el Amazonas, que está en el sur del país. Estamos en espera de mayor información respecto de ello y, por supuesto, los mantenemos al tanto. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx .amx El mundo desde México El report. El mundo desde México